Ruff Ruffman, humilde genio de los medios. ¿Qué dices? ¿Qué es eso? Aquí en los estudios de humilde genio de los medios, siempre necesitamos dinero para esas cositas que aparecen, como una nueva silla, una nueva mesa, ¡para mi licuadora! Por eso estamos recaudando dinero con el último perfume de Chet. ¡Oh, piedad! Queso viejo, el nombre lo dice todo. No, Chet. No importa, haremos una fortuna. Ya colocamos un aviso en la ventana y el perfume se está vendiendo también que solo quedan tres mil botellas aún. De acuerdo, debemos decirle a más gente sobre el perfume. Eso es, Blossom, una publicidad en línea. Esto hace que la gente compre cosas. Chet, tenemos trabajo que hacer. Blossom, mira, mira, nuestro anuncio para el perfume de Chet. ¿Existence? Sí, pero ¿cómo? El queso se destaca. Fromage de Chet. Fromage quiere decir queso en francés. ¡Le encanta! Ahora debemos publicar esto en Internet. Blossom, préstame 50 mil dólares de tu alcancía. Mira esto, Chet. Tu anuncio está por todos lados. En banners, páginas emergentes, anuncios web, anuncios de juegos, enlaces de texto, de audio, tutoriales, encabezados, enlaces patrocinados, previos, rascacielos, enlaces afiliados, redes sociales, vallas, apariciones pagas, publicaciones de otros productos y hasta en páginas de noticias. Ahora solo debemos sentarnos y esperar a que llamen. ¡Ajá! ¡Ya dio resultado! ¡Hola! Oh, hola, abuela. No me digas hola, abuela. No puedo hacer nada en Internet. Su aviso de queso ocupa todo mi correo, mi entrada de video y cada página web que visito. Si no arreglas eso, le diré a todos mis amigos que no compren el perfume de Chet. Adiós. Oh, oh. Creo que nos equivocamos. Muchos de los sitios web, videos y juegos del Internet son gratis. Porque los anuncios que muestran lo pagan todo. Pero si publicas muchos anuncios, las personas se molestarán. ¡Blosom! ¡Tienes razón! Tenemos que mostrar el anuncio solo a quien podría querer un perfume de queso. ¡Oh, mira eso! Ahora el anuncio aparece solo en los sitios web de ratones. Diferentes sabores del Gouda.com, Ratspace y un sitio de perfumes llamado ¿Qué es ese olor? ¡Perfecto! ¡Guau! ¡Mira esas ventas! ¡Ahora podremos comprar la licuadora! Creo que... creo que este es el dulce aroma del éxito. ¿Ah? ¿Entiendes? ¡Guau! ¿A quién compraría este perfume? ¡Fromache de cheto! ¿Fromache quiere decir queso en francés? Ruff Ruffman, humilde genio de los medios, encuestas, cuestionarios, más Ruff. Visita pbskids.org slash ruff. ¿Hacen cosquillas? Bueno, bájese todo el mundo. ¡Gracias, Chico! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina